Desilusionado, a veces maltratado No te perdonaré, si me dejas solo Con los sentimientos, que pasan como el viento Lo revuelven todo, y me vuelven loco Un loco, por besar tus labios Sin que quede nada por dentro de mí, diciéndotelo todo Yo no te perdonaré, si me dejas por dentro con ese dolor No te perdonaré, si me vuelves loco Te pido de rodillas, luna y miel perdones Que al llegar la aurora, no me digas adiós No dejes ir el llanto, de tantas canciones De una luna roca, como una guitarra Por tantas promesas, que se van volando Que me vuelven loco, ay, 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 ay Un loco